Hasta la segunda semana de febrero estarán abiertas las inscripciones para las personas que estén interesadas en pertenecer a la Armada Nacional. El Teniente de Navío, Iván Romero Rincón, exciende la invitación a todos los habitantes de los municipios aledaños al puerto petrolero. Primero hay que comunicarse a nuestros números, al 310-458-4278. Hay que tener en cuenta que hay una serie de requisitos distintos para cada tipo de proceso que se desea desarrollar. Entonces es importante que primero hagan la comunicación, sea telefónicamente o sea asistiendo a una de nuestras oficinas. Tenemos una oficina en Bucaramanga, en la calle 18, número 2418, en el barrio San Francisco. Y aquí en Barranca de Hermeja acabamos de abrir una oficina en la calle 48, número 21A15, al frente de la clínica Primero de Mayo Antiguo Seguro Social. Ahí siempre vamos a tener un personal atento a atención al ciudadano para que hagan las consultas necesarias y pertinentes y puedan pertenecer a la Armada Nacional. Es importante que hagan la consulta como les decía porque los requisitos son distintos para cada proceso. Los interesados deben tener en cuenta que cada proceso tiene requisitos diferentes. Por tal razón, para mayor información se pueden acercar a la oficina de la Armada Nacional que está ubicada al frente de la clínica Primero de Mayo. Ese llamado se extiende a las personas que ya cuentan con una carrera profesional. Acerques y pregúntes si su hoja de vida cumple con las exigencias para pertenecer a la Armada en el campo previamente estudiado. El proceso no es solamente para el bachiller que va a prepararse en nuestras escuelas, sino que también la persona que ya se preparó profesionalmente en otra universidad pueda vincularse con nosotros para que después de que haga el curso, quede a nómina contratado a la Armada Nacional. La persona que va a prestar el servicio militar lo hace desde los 18 años hasta los 24 años. La persona que va a hacer el curso de su oficial u oficial desde los 16 años ya puede vincularse a la Armada para hacer su curso de su oficial u oficial según sea el caso. Extendemos la invitación a todo este personal baranqueño para que por favor despierte y de ese cuenta que hay una oportunidad grandísima para usted desarrollarse profesionalmente a bordo de la Armada Nacional. Los cupos no son ilimitados, así que tenga en cuenta que una vez estos se vayan llenando, se irán cerrando respectivamente los procesos.